y una vez dicho esto nos vamos a argentina donde como he comentado antes una muy buena noticia es decir dentro de lo triste que ha sido que javier milen llegue a la presidencia lo que está siendo el inicio de su legislatura está siendo un desastre por dos cosas que aquí decimos una esta gente no sabe gobernar nunca ha sabido y dos las recetas de mi ley aunque yo creo que aquí incluso habría un consenso de que argentina podría evitar un cambio suelen ser un desastre actualmente no estamos en los 80 de los 80 las medidas ultraliberales lo que caron funcionaron al menos bien ahora mismo todos países que han puesto medidas ultraliberales hace unos años está yendo bastante mal lo que lo que dice es eso pero bueno qué ha pasado derrota para mi ley la ley omnibus no consigue el apoyo del congreso bueno el congreso argentino ha retratado la ley de un unibus es decir una ley compuesta por unos 600 y pico artículos que ya había sido reducida a prácticamente la mitad unos 386 artículos si no me equivoco pretendía ofrecer superpoderes a javier milen poderes antidemocráticos la democracia no es votar cada cuatro años solamente sino que la democracia también es que exista una democracia liberal es una separación de poderes y la separación de poderes incluye al ejecutivo al legislativo y al judicial que pretendía javier mi ley con esta ley omnibus pues esta ley omnibus prácticamente era una reforma encubierta de la constitución con 600 artículos como he dicho que la reformaban prácticamente todo lo de argentina y resignificaban el país y donde javier mi ley podría gobernar por decreto es decir no necesitaría al legislativo que la aprobase las clases del congreso vamos para un montón de áreas vale área fiscal área de seguridad ahora de emergencia es decir darle poderes semi absolutos porque aún no tendría la parte judicial a javier mi ley que recordemos que ganó la presidencia pero no tiene ni de lejos mayoría en el congreso de hecho no tiene esta mayoría suficiente ni con todos los diputados de juntos por el cambio es decir necesita que le apoyen otros grupos claro la idea de darle poderes casi absolutos a javier mi ley por lo que sea aparte de la oposición no le sonaba demasiado bien y han estado a punto de dárselos ver cómo está el tema por suerte esto finalmente pues no ha pasado tras mucho tiempo de negociación porque esta gente al menos lo que no se les puede negar es que tienen un plan muy claro y además no han tardado ni un día nada más ganar en ponerlo en marcha es decir prácticamente a la semana de ganar javier mi ley intentó presentar su dnu otra ley de carácter también autoritario para rehacerlo todo y la ley omnibus está con mucha prisa para que los desastres de su gestión que iban a venir no les afectasen en sus planes a futuro para transformar el país así pese a contar con el apoyo digamos que la cámara se encuentra fragmentada entre los diputados de la libertad avanza los de juntos por el cambio que es la coalición de patricia bullrich que se alió con javier mi ley y unión por la patria más además otras formaciones no como la izquierda y la ucr no además de también una representación de los gobernadores provinciales entonces qué ha pasado con esto pues estos grupos se habían tirado los grupos dialoguistas por así decirlo que hablan que no son parte del gobierno pero hablan con el gobierno y también hablan con el resto de la oposición pues habían negociado con esto ya que javier milenita sus votos solamente con los votos de la libertad avanza y de juntos por el cambio no le daba para aprobar su ley omnibus y finalmente empezó el capítulo empezó el momento de las votaciones y por suerte de repente todo empezó a complicarse empezaban a votar un capítulo otro y los diputados empezaron a rechazar ciertas partes entonces ya al final al poco de empezar a votar aunque inicialmente ojo el día anterior habían votado teóricamente a favor de la ley omnibus digo cuando empezaron a votar artículo por artículo empezaron a rechazarle artículos entonces al poco de rechazar x artículos han parado y la ley vuelve al principio lo cual es muy bueno porque todo ese tiempo que se han parado negociando prácticamente no ha valido para nada y además ahora tienen que empezar el proceso desde cero cuando ha sido un proceso muy complejo porque ha sido un proceso muy complejo uno porque era muy complicado que la oposición permitiese darle poderes a javier mi ley tan descontrolados a cambio de una nada porque no gobiernan con él y dos que son poderes peligrosos es decir son poderes que han tenido una enorme contestación social y mucho rechazo popular es decir la gente no aprueba lo de gobernar por decreto en argentina una mayoría población se muestra encuentra vale de que javier mira y pueda gobernar por decreto y han habido muchas protestas sociales como hemos sabido es decir ha habido desde que se supo la existencia de la ley omnibus ha habido una presión en la calle contra esta ley además aquí sí que ha habido algo que ver ya que no sé si sabéis que hace unos días se tuvo a cuatro chicas argentinas que no están haciendo nada pero literalmente nada están en la calle cantando el himno y encima estaban en la acera en el piso cantar el himno y por eso me agarran porque estaba sentada en el piso cantando el himno así con todos mis compañeros esto es legal y siquiera pertenece a un partido político viene por mi cuenta soy el pueblo como todos estaba en medida de protesta en el piso cantando el himno exactamente y por esto me van agarrando si la verdad que tiene la boca con sangre la chica si pueden fijarse la han agredido le han pegado a esta chica que pudimos entrevistar que nos contaba nos contaban que la policía pese a eso las detuvo las llevo en teoría aplicando el protocolo autoritario de patricia bullrich qué pasó una de ellas de las chicas era militante del ucr vale la unión cívica radical que en teoría está liada con javier milen pero no existe ni puñetera gracia lo que pasó y eso todo ante sus votantes quedó muy mal la unión cívica radical digamos que es antiperonista vale pero siempre está ahí basculando si no se cierra a hablar con ninguno de los bancos entonces de hecho la posición ahora de muchos libertarianos incluso de javier milen es que no saben si la ley se va a aprobar es decir de que a lo mejor el proceso ni vuelve a empezar de que directamente pues intentan gobernar hacer cosas por decreto negociaciones lo con lo cual esto es muy importante porque cuando la extrema derecha consigue atornillarse a un sitio es cuando empieza a conseguir poderes de emergencia que le permiten saltarse las leyes y empezar a cambiar las cosas para moldar los sistema autoritario porque ahí es cuando es muy difícil quitarse de encima porque cambian el sistema de votaciones cambian a los electorales cambian a los jueces entonces ojo no además de esto ahora dirían que has venido podemos ver un poco en el tema de cómo se ha tomado mi ley es decir cómo se ha tomado la bancada de mi ley se ha tomado muy mal muy si puedes ir a la parte superior del artículo vale verás ahí un tuit de la libertad avanza que pone la tradición se paga cara y la libertad avanza no va a permitir que los gobernadores torsionen al pueblo para mantener sus privilegios la ley de base se vuelve a la comisión con el cast con el casta la casta contra el pueblo los gobernadores han sido determinantes para evitar que se aprobaste la ley de bases pues entonces eso tenemos con la con lo de la libertad avanza no en lo de la casta contra el pueblo qué pasa los gobernadores pues no estaban viendo nada claro y encima pero que está que está haciendo miller está amenazando con que si no la aprobaban en esto iba a fundir las provincias que se refiere confundir las provincias de que les iba a quitar toda la votación estatal vale para su mantenimiento una cosa que en mi opinión tiene sentido porque el dinero del estado a las provincias no sólo queda a los gobernadores para para irse de escena es para servicios a los habitantes es decir si tú recortas ese dinero para darse a la gente que vive ahí no sé tienen que votar luego yo no veo nada claro que la gente no vaya vaya a culpar al gobernador y no a ti que se has quitado esos falsos no funciona así no de hecho con pedro sánchez lo vemos en españa que aunque la autonomía lo haga mal generalmente es más fácil elevarlo a nuestro es culpa del gobierno estatal lo que ha sido más grave porque esta la libertad avanza que la libertad avanza al fin y al cabo es el partido no es leer lo de mi ley tenemos este comunicado de la oficina del presidente un poco más abajo esto es una lista negra la oficina del presidente agradece el compromiso legislativo del bloque del bloque frente pro encabezado por cristina ritondo bueno el pro también ha votado a favor del diputado miguel ángel pichetto y el sector de la ucr que acompañó el proyecto en la ucr se dividió como comentado así como a todos los diputados que este martes votan a favor en particular de la ley de bases y puntos de partida para libertados argentinos no la ley omnibus está omnibus es cuando coges muchas áreas distintas pero el nombre real es este también destaca la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda sus promesas de campaña por argentina distinta el pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56 por ciento los argentinos decidieron seguir accionar el juego a la casta votaron en favor del pueblo se pone los diputados votaron en contra del pueblo con un ojo y poquito lo que tenemos aquí es la lista esta negra desde la cuenta oficial que esto si tú lo haces de tu cuenta personal pues bueno la enésima tontería de la extrema derecha pero lo ha hecho desde la cuenta oficial de la opción del presidente aparte que esta gente se cree que ese 56 por ciento les da para gobernar como monarcas yo no sé sé yo estos liberales libertarianos como veis la democracia no les gusta un pelo el 56 por ciento para ellos es que pueden hacer lo que les dé la gana lo que les dé la gana por encima del congreso es absurdo es absurdo pero bueno esta presión no ha venido solamente por supuesto a final del presidente sino que hemos tenido los libertarianos llorando vale esta parte ha sido la buena pero bueno diciendo cosas bastante gruesas amenazas a los diputados de la ucr y tal bueno aquí tenemos al mille y shelby cuando perfiles falsos y aquí no hay nadie real son todos las grandes cuentas de la extrema derecha pero que no ponen quién es vale o se esconden y tal aquí calorina piparo tradicionera votó en contra de la ley de bases el pueblo no olvida no amenazando a esta diputada luego aquí tenemos a juan doy que quizás lo conozcáis y me dice un poco el tema de las cuentas de américa latina porque es una escala que está detrás de la derecha diario que es otro de estos medios y pero subvencionados grandes y que directamente esconde quién es la gente que participa en él y qué bueno que estaba lamentando con él ha aprobado esto y aquí a la ucr no le ha dicho hola bloque de diputados nacionales de ucr ustedes son nuestros enemigos abrazo que algo se realitan para todo para probar y también otra retórica que hemos visto ha sido el tema de la guerra contra las provincias madre que a las provincias las jornadas que han votado en contra hay que quitarles todo el dinero no hay que darles un peso no aquí vemos a el trumpista ajuste total ni un peso para nada hacerlos claro la gente le respondió a los comentarios pero si el peso se quedan los para el gobernador es para la gente y luego te van a votar a ti en 2025 tengo claro que no entonces lo que tenemos lo que me ha hecho con mucha gracia al jugando este que en un tuit era un poco lo de os acordáis del derogar el sanchismo del bp que luego fue rogar al sanchismo pues el jugando de este ha hecho algo parecido ha hecho pero como esperan que javier mili no cambie el país si no le votan si no le dejan aplicar sus leyes y tú a la que está llorándole a la oposición pero no ibas a arrasar los y que iban a llorar los zurdos y que tuvieran miedo ahora que está llorando en directo hombre por favor además es muy gracioso como están intentando pervertir este proceso electoral este proceso de votación del congreso por las redes señalando a los diputados con presiones tweets vídeos vídeos de que me le lo hace hacer el polvo vídeos de que mi ley de que son unos traidores incluso claro han hablado de de hacer una manifestación a favor de mi ley que no parece que va de salir porque después de todo lo que está pasando porque en argentina ojo ahora está yendo muy mal y la infusión ha disparado los que se han disparado entonces yo por mí me encantaría que sea una manifestación no van a hacer porque saben que no tiene fuerza por ahí hacer una manifestación para apoyar a mi ley y yo creo que sería un desastre sinceramente porque si lleva dos meses y nosotros meses es todo mal de parte no para hacer viajes absurdos está la patagonia ardiendo y un accidente que pues he ido a llorar a israel no sé todo un absurdo pero como os digo buenas noticias es ahora nos dices por aquí poco va a durar creo espero hay gente que lo está diciendo vale de hecho gente de votantes de la libertad avanza de a lo de hay que quitarles todo el dinero a los gobernadores y la gente tío que si hacemos eso no llegamos a mayo porque es verdad ahí sí que se va en helicóptero entonces eso tenemos hace viajes pero van turistas como perro sánchez ya bueno que deje que deje de viajar además viajando todo el rato que parece el presidente de otro país es que es irrael que sí que si la bandera libertariana y tal no según una vergüenza adrián terrible el problema es que tú no puedes llegar al poder y nada más llegar decir pues implante una dictadura o sea salvo que llegues al poder por un golpe de estado apoyado por el ejército que tengas al ejército de tu lado y apoye de tu régimen o haga poco lo que quieras lo normal si eres un poco listo es que tú te hacía hacerse en el poder poco a poco como melónico claro tú poquito a poco te vas metiendo en los engranajes del estado vas haciendo políticas populistas basando una de caliota de arena es decir hay un manual para eso yo tengo un videojuego que se llama geopolítica simulator antes se llamaba yo presidente que bueno yo me he picado mucho ese juego y vale cómo gobernar un país si algún día hacemos en al descubierto un gameplay de algo será ese juego y entre todos decidiremos cómo gobernar un país hay millones de opciones pero millones hay 100 sectores económicos y en cada uno puede decir es un juego muy friki de hecho es un simulador político real vale está siguiendo el manual de todo lo que no hay que hacer y claro tú sin tener a los poderes fácticos de tu lado a los partidos contentos a los políticos contentos y a los gobernadores de tu lado tú mandas una ley al congreso que va a concentrar en ti todos los poderes y para que tú hagas lo que te dé la gana hombre y además algo muy interesante de ese juego y de todos los manuales de política es que aunque no lo creamos dentro de los partidos políticos que están en el poder hay juegos de poder y ahí a la gente que tiene poder dentro de tu partido pueden pueden no interesarle que tú tengas el poder absoluto a tu partido se puede enfadar contigo si no haces si no haces bien las cosas o no haces lo que se espera de ti tú cuando llegas al poder porque te sostiene tu partido tienes que repartir prebendas por eso está patricia bulrick está el economista de macri es por eso están en ciertas personas pues tienes que repartir prebendas esto pasa a la izquierda y pasa en la derecha no es una cosa de la extrema derecha y tú darás bueno pues yo mando esta ley y que el pueblo me apoye y te pones a hacer listas negras estás haciendo todo lo que no hay que hacer para acabar en la calle en cuestión de nada y no es que no diga un juego el juego es lo de menos es una cuestión tan lógica como como otra cualquiera y era lo que bueno lo que has comentado juanfran se va a israel al muro de las lamentaciones a llorar y claro es que ha sido gracioso ha sido israel a llorar ante el mundo de alimentaciones en uno de sus delirios místicos se fue una provincia que ahora mismo no recuerdo a argentina que hubo un desastre con huracanes y tal y se puede decirles que no había plata y que seguro que con el dinero que había podían apañarse pero este señor de qué va entonces lo que tenemos además a llorar a llorar a conan sí y adrián ha dicho una cosa muy interesante que he hecho ya se está viendo el tema de las divisiones dentro de ella en la vida de avanza como os podéis imaginar no es un partido demasiado cohesionado es como mucho peor que box en este aspecto porque lo único que tienen esa javier mile y es el su líder pero javier mile y es autoritario pero no es un tío que tenga el poder el del partido es decir es la figura pero realmente es la gente detrás de él la que lo maneja todo bastante y la libertad avanza están todos un poco peleados entre ellos vale hay como varias facciones para ver quién consigue el poder vale de hecho algunos y lo sigue un poco hasta hasta ahora había un chico que era iñaki gutiérrez que era un influencer de allí allí creo que lo llaman la pepona porque se parece a los muñecos esos son hijos de putas argentinos les ponen motes muy hirientes a todo muy rápido vale porque encima es un chico así medio mono pero claro tiene verdad que el tienda cada vez un pelín redondeada y de qué cabrón y el chaval claro era bueno el chaval es odioso no es odioso es odioso es un tío insoportable pero bueno ya lo han echado del poder porque compartido desde la cuenta oficial de la casa rosa de una foto suya con su novia citando las navidades dijeron pero qué haces flipado aquí pero que él era el líder de una facción que estaba contra otras de escargo dijeron cárgate no no es decir están también ya cuchilladas entre ellos para conseguir el favor de javier miley y para conseguir posicionarse mejor en la libertad avanza que tiene sentido es un partido de libertarianos de gente que piensa que el colectivo no existe que lo importante es el individuo y nuestro interés individual o sea fuera del interés por el poder o sea mientras haya poder va a estar todo muy bien pero puede ser un caos también eso por dentro no entonces ojo que luego bueno les quiero nada de una mierda lo de valores colectivos como también es una pelea de cuchilladas aquello pero sí verdad que tendría que ser lo más pero bueno y Gracias por ver el video.